Marcos Piñera, en Entérese, vamos a darle la bienvenida, agradecerle que nos haya tomado la llamada a Alejandra Flores, Ale Flores, candidata de Morena y sus partidos aliados a la presidencia municipal de Cuernavaca. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcos, un saludo. Ale, pues. Y a ti y a todo el auditorio. Gracias, Ale. Terminando bien, de buenas y con mucho ánimo la campaña. Muy contenta, la verdad es que ya estamos en la en la cuenta regresiva para que concluya esta campaña. Mañana ya concluimos y listos, preparados para para el domingo, todos salir a votar, todos a votar por Morena. Arreciaron en estos días estas pues fake news, campañas sucias, guerra sucia en tu contra por lo que pudimos ver en las redes sociales. Así es, efectivamente, fíjate que creo que después de del pasado fin de semana como que algo les preocupó. Yo creo que vieron algunos números, revisaron números y se pusieron a a preocupar y ver qué hacían y y ha sido una constante de la campaña de los del frente atacar y eso es lo que han hecho ahora con tu servidora. Destinaron cerca de veinte millones de pesos en campaña negra en contra de nuestra candidata gobernadora Margarita González Arabia y hoy también destinando millones de pesos en campaña sucia en contra nuestra. Eso no es más que una muestra de de la preocupación que tienen de pues de que no han podido no han podido remontar, no han podido ganarse la confianza de la gente porque es muy difícil ganarse la confianza de la gente si no vas le tocas la puerta y le pides el voto de frente le pides ese voto de confianza y nosotros eso hemos hecho hemos salido hemos visto de frente a la gente y la verdad es que hemos tenido una excelente respuesta y eso es lo que más nos importa creo que la gente no se deja engañar ya por esta guerra sucia porque a mí me queda claro a Margarita le hicieron lo que el viento a Juárez y seguramente pues a nosotros también nosotros seguiremos concluyendo esta campaña tan exitosa que hemos tenido concluyendo trabajando hablando platicando con la gente y no lo vamos a dejar de hacer viendo a los ojos a la gente con la frente en alto y así después seguiremos trabajando con ellos agradeciendo también el voto de confianza ¿Hay denuncias presentadas o presentarán denuncias ante los órganos correspondientes para que pues se pudiera dar con quienes están llevando a cabo estas estas campañas sucias? Están revisando los abogados porque ayer ya hacían un recuento de todas las páginas falsas que hicieron mía la verdad es que pues es de pena porque sinceramente mi persona pues no tienen absolutamente nada en contra mía más que pues inventar cosas y pues nosotros seguiremos haciendo lo propio los abogados harán lo propio y ellos que se desgasten en su guerra sucia porque ya no pueden pedir el voto ya no pueden pues ver a la cara a la gente entonces cada quien que haga lo suyo el 2 de junio será la respuesta donde la gente decida qué es lo que más le convenció si una propuesta si una candidata que los vio de frente o alguien que se la pasó atacando al contrincante alguien que no los pudo ver directamente a los ojos para pedirles el voto Ale Flores estamos platicando con la candidata de Morena y sus partidos aliados de la coalición juntos sigamos haciendo historia la presidencia municipal de Cuernavaca ya tuvieron un cierre multitudinario el pasado fin de semana este fin de semana entre pues las candidatas Claudia Sheinbaum Margarita González Arabia tú y quienes van por las diputaciones locales para las próximas horas qué tienes pensado pues ya esto acaba el día de mañana las campañas así es seguiremos recorriendo la verdad es que decirte que muy contenta por el evento del sábado hubo muchísima gente a pesar de la hora que fue a ocho de la noche donde a la hora que arribó la doctora Claudia Sheinbaum la plaza estuvo abarrotada la gente estuvo inmersa en una fiesta porque no se vio nunca que fueron mitin políticos sino una fiesta la gente lo disfrutó la gente bailó la gente se llenó de esperanza al escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum al escuchar a Margarita y con el compromiso público que hizo la doctora Claudia Sheinbaum de apoyar a Ale Flores y a Cuernavaca en el tema del agua en conjunto con Margarita pues no me queda la menor duda que este dos de junio la gente no votará por una candidata sino por tres candidatas que trabajarán por Cuernavaca va a ser a nivel federal estatal y municipal tres mujeres transformadoras que estaremos dando todo dando el alma y el corazón por sacar adelante Cuernavaca por sacar adelante el Estado y por supuesto seguir sacando adelante al país y seguir construyendo ese segundo piso de la transformación a propósito de este evento y de las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo me llamó mucho la atención y yo creo que a muchos de los asistentes la forma con cariño con aprecio con confianza que se refirió Claudia Sheinbaum hacia tu persona hacia tu candidatura en correspondencia tú qué le dirías a la candidata presidencial la verdad es que yo decirte que fue una tarde de mucha emoción una noche de mucha alegría de mucha esperanza porque el poder estar cerca caminar de la mano el poder platicar y decirle los problemas que tiene Cuernavaca a la que será nuestra próxima presidenta de la república pues me llena de orgullo me llena de honor y me llena de esperanza de que realmente se pueden cambiar las cosas en este municipio la verdad es que muy contenta y agradecer de todo corazón infinitamente ese apoyo que no le brinda a Ale Flores le brinda a todo el municipio de Cuernavaca a todas las familias que vivimos en este municipio y no me queda la menor duda de que no nos abandonará y así como ella nos tendió la mano no la soltaremos y seguiremos trabajando y comenzaremos a trabajar tres años de la mano con nuestra futura presidenta de la república y por supuesto de la mano con quien será nuestra gobernadora Margarita González Arabia este movimiento ya tiene dueño y este movimiento es del pueblo es de la gente porque la gente no me iba a decir que iba a ganar yo vamos a ganar todos este movimiento es de todas y todos los que iremos a votar este 2 de junio a votar todo por Morena ahora bien Ale finalmente después de estos intensos recorridos reuniones reuniones con empresarios con distintos sectores con el sector de la educación los restauranteros con todo tipo de sectores habrás escuchado ahí las demandas las quejas cómo sientes a la gente en su visión en su percepción de cómo está el municipio así es fíjate que en todas las reuniones en todos los recorridos hay dos demandas muy específicas que es el tema de la seguridad y el tema del agua dos temas que quiero decirte que serán los dos temas que trabajaremos en conjunto con la Federación del Estado porque trabajaremos en conjunto con el gobierno federal en el tema de seguridad y ha explicado la estrategia a la que nos vamos a sumar y por supuesto trabajaremos en conjunto con el gobierno del Estado en una sola estrategia de seguridad y en el tema del agua que ya te lo comentaba hizo público el compromiso de la doctora entonces pues comprometiéndonos pero más que comprometiéndonos con los diferentes sectores sumando voluntad sumando este apoyo a tanta gente en todos los sectores en todos los aspectos que quieren poner su granito de arena por Cuernavaca pero nunca han encontrado esa puerta abierta hoy serán parte del rescate de Cuernavaca de la transformación en Cuernavaca y ayer me reunía con Canacintra también con el colegio de arquitectos de ingenieros y apostándole apostándole a este proyecto apostándole a esta transformación por Cuernavaca y no me cala la menor duda que haremos un gran equipo en los diferentes sectores empresariales de comerciantes de médicos de maestros de ingenieros de arquitectos haremos un gran equipo y todos le vamos a apostar a esta transformación Ale Flores pues muchas gracias por habernos tomado la llamada vamos a estar al pendiente de lo que acontezca en los próximos días y sobre todo en la jornada electoral algún mensaje final muchísimas gracias pedirles que salgamos que el triunfo la campaña ya la ganamos hace falta ganar la elección que será este domingo pedirles a todas y a todos que salgamos a votar salgamos a votar por un proyecto diferente salgamos a votar con toda la esperanza de que vamos a cambiar salgamos a votar por Morena todo en cascada seis de seis el plan C que dice la doctora Claudia Seinbaum muchas gracias Alejandra Flores candidata a presidencia municipal de Cuernavaca Morelos por Morena y sus partidos aliados que tengas una excelente tarde un abrazo hasta luego buena tarde a todas y a todos